La administración de Barack Obama ha ordenado que los familiares de militares y diplomáticos de Estados Unidos en el sur de Turquía abandonen la zona. La decisión afectará a 670 personas que dependían de militares estadounidenses. Las autoridades han indicado que esta decisión no supone el fin definitivo de la presencia de familiares en las instalaciones militares que tiene Estados Unidos en el país. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, señaló que esta orden no se debe a ninguna amenaza específica y no está relacionada con la visita a Washington de relevantes autoridades turcas esta semana. Ante todo, esta decisión no se ha tomado a la ligera. Se ha tomado después de cuidadosas reflexiones y consideraciones, juntando con la coordinación interna de la agencia. Pienso que tiene que ver más con el resultado de las presentes evaluaciones sobre la seguridad en Turquía y el reconocimiento de una situación amenazante en Adana, en el sureste del país, desde una perspectiva regional. Núcleo Security Summit.